El 16 de noviembre de 2018 fue la última vez que la selección mexicana utilizó el color verde en su uniforme pues, salvo en la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio, el tricolor decidió utilizar el color negro como nuevo uniforme de local. Como ya indicaban varios rumores, el objetivo de la marca que viste al equipo azteca era regresarlo para el Mundial de Qatar, algo que se pudo confirmar este martes 29 de marzo, pues se filtró la primera fotografía real del nuevo uniforme de México, con el nuevo escudo presente y con el que esperan disputar la próxima Copa del Mundo. A través de una imagen difundida en redes sociales, misma que se habría tomado al interior de las instalaciones de la selección en México, se pudo ver a tres integrantes del equipo con el nuevo uniforme, entre los que destacó Diego Lainez, quien portaba las calcetas rojas, short blanco y la camiseta verde. Esta será la combinación principal de la selección mexicana en Qatar 2022, siempre y cuando pueda finiquitar su pase en la última fecha del octagonal final contra El Salvador. En las próximas semanas se realizará la presentación oficial de los dos uniformes. Adicionalmente, como se observa en la imagen, las calcetas verdes son otra de las combinaciones para el uniforme de local administrativo, mientras que, de acuerdo con distintos reportes, se espera que el uniforme de visita se con la camiseta blanca y las medias en un tono verde muy oscuro. Una de las cuentas que filtró más información desde finales de 2021 fue la de arroba tigres jersey en Twitter, quienes adelantaron el color de las indumentarias y la inspiración en la deidad azteca Quetzalcóatl para el uniforme verde y el de la piel de serpiente para el blanco. Se espera que el color de la tipografía sea blanco para el uniforme de local, mientras que para el uniforme de visita será en color guinda, acorde a las líneas laterales de la marca que viste al tricolor. Además de tener las calcetas en un color verde como alternativa, también habrán shorts de colores alternos para cualquier situación que pueda presentarse durante la Copa del Mundo, por lo que México podría jugar con shorts verdes en el uniforme local y también shorts blancos para el de visita. Como ya se conocía desde que fue presentado, a partir de 2022 las nuevas camisetas del tri contarán con el nuevo y revolucionario escudo, que tiene el nombre de México como nueva base en mayúsculas y sin la leyenda de la Federación Mexicana de Fútbol a su alrededor. A este escudo también se le añade el nuevo de la marca que viste a la selección azteca, por lo que únicamente tendrá las pequeñas tres líneas diagonales al frente y ya no el nombre plasmado debajo de ellas, en una de las nuevas modificaciones de la empresa alemana para su sección deportiva. El estreno de esta camiseta se espera para los partidos amistosos previo al debut en la Copa del Mundo, tal como ha ocurrido en ediciones anteriores. El proceso de Brasil 2014 fue el único distinto, ya que se adelantó el estreno por si el equipo nacional quedaba fuera de la justa mundialista. Qatar 2022 comenzará oficialmente el 21 de noviembre de 2022 con el compromiso inaugural de la selección anfitriona, y finalizará el 18 de diciembre. La selección mexicana conocerá a sus rivales el próximo viernes 1 de abril, día en que se llevará a cabo el sorteo para la fase de grupos. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.